Para el viernes 6 de septiembre en el Centro de Exposición y Ventas de San Carlos Centro vamos a estar haciendo un concierto, un recorrido por el Lit, la canción alemán, hasta la canción argentina, con un tópico que van a ser canciones de amor. Y bueno, vamos a estar presentando también un poco de puesta en escena, de algunos músicos solistas también, partes del coro, que van a cantar algunos temas, van a interpretar, así que bueno, los invitamos a que vengan a escucharnos y a esto que va a ser algo nuevo en lo que venimos haciendo y bueno, esperamos contar con la presencia del público. ¿Cómo se gesta esta idea a partir, digamos, de qué proyectos o ideas que se fueron generando también dentro del grupo? La idea del coro y de la institución, digamos, es mantener esta tradición de la canción alemana. Entonces decíamos, ¿cómo integrarlo a un repertorio para que sea atractivo para el público? Entonces se nos ocurrió esta idea de poder generar un hilo conductor en el concierto, que van a ser las canciones de amor y un poco también las puestas en escenas que vamos a ir llevando a cabo de canción a canción. Y bueno, integrar, digamos, estas canciones alemanas a nuestro repertorio también argentino y el que es más común en el coro. ¿Y cómo se vienen preparando? Porque bueno, la puesta en escena es un agregado que tiene a lo que es el canto en sí. Sí, así es. Los chicos igual tienen experiencia en lo que es puesta en escena, así que son bastante dúctiles para eso. Y bueno, venimos ensayando las canciones con su puesta en escena y de a poco vamos armando, porque todavía nos quedan unas semanas, venimos armando lo que va a ser el hilo conductor del concierto. ¿Cuántas canciones han preparado? ¿Cuánto tiempo, digamos, también van a estar mostrando lo que saben hacer? Son 12 canciones en total. En ellas va a haber algunas partes de solistas. Ezequiel Ambor va a cantar solista, Maris Salzman junto a Francisco Lemos, Daniel Clancy. Tenemos pianista en el coro este año también, así que va a estar tocando algunas obras también solos de Natalia Krauser. Así que bueno, más el coro que va a ir mechando. Seguro, faltable. ¿A qué hora va a dar comienzo, digamos, este evento? A las 21 horas en el Centro de Exposición y Ventas de San Carlos Centro. Bien, todos invitados, ¿no? La comunidad en general. Todos invitados, con entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todos que nos acompañen en este proyecto del coro y de la institución. ¿Este va a ser la única vez que los vamos a ver en esta zona? ¿Lo que tienen preparado para este año o tienen pensado otras presentaciones? Tenemos pensado repetirlos, si es posible, a este mismo concierto. Y bueno, tenemos varios proyectos hasta fin de año. El 25 de octubre vamos a realizar acá en la Sociedad de Canto el Todo Distintos, Todos Iguales, que ya hace un par de años que se viene gestando con coros de la zona y con una nueva propuesta que va a estar a cargo de Marcela Sabio, que es una cuenta cuentos, una cuenta cuentos, que va también darle como un hilo a lo que va a ser el encuentro del Todo Distintos, Todos Iguales de este año. Para el 2 de noviembre tenemos pensado nuestro encuentro anual, también con la visita de dos coros de Buenos Aires, así como el año pasado vino un coro de Buenos Aires y uno de La Plata, este año nos van a visitar dos coros de Buenos Aires, como para traer también una propuesta nueva y que la gente pueda escuchar otro tipo de agrupaciones que por ahí no las tenemos tan a mano. Y tenemos nuestro viaje a La Plata también para fines de noviembre y seguramente estaremos cerrando con algo el año, algo más. Bueno, pero lo más prontito vamos a finalizar la nota renovando la invitación que es ahora en septiembre. Ahora en septiembre, el viernes 6 de septiembre a las 21 horas en el Centro de Exposición y Ventas de San Carlos Centro. Los esperamos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!